El freestyle es un arte que probablemente las personas como espectadores esperan mucho de alguien más. Y es como que, güey, no puedes dejar de fuera que nosotros, los que rapeamos, somos personas también. Sí, claro. Así como que tú te despiertas una mañana que dices, hoy va a ser un día chingón. También hay gente que se despierta y dice... Hoy no va a ser un día chingón. Sí, hoy no va a ser un día chingón. Que al modo que se despierten y dicen, carnal, no me siento bien. Y sales, intentas hacer tu vida y todo, pero es normal, güey, que tengas un bajón. Imagínate un día de bajón y todavía que vas a un lugar donde dices tú, ah, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas. Y justo cuando estás en tu acto, donde se supone que tú le echas más ganas, estás apagado. Es como que, güey, todos tenemos esos días. Yo creo que a lo mejor en ese evento a Vegas le pasó. Pero no hay que dejar de lado, güey. De que sí le pasó, pues, mis respetos, güey. Porque sí, no mames. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, güey, se me asemeja mucho a una... Bueno, voy a hacer un análisis de soy medio meco, ¿no? Sí, claro. Pero yo he entrado vocalmente todos los días. Tengo una rutina. Entonces, pues, eso me ayuda a mantener mis cuerdos vocales, pues, en condiciones, ¿no? Entonces, hay días que obviamente, como tú dices, soy humano. Y hay días en los que digo, la neta, no tengo ganas ni de hacer la rutina, güey. Sin embargo, pues, ahí voy. Hago la rutina y practico mi canción. Practico mi canción y me sale bien culera, obviamente, porque, pues, no traigo ganas, ¿no? Y, pues, para eso tienen que... O sea, para realmente transmitir y estar cómodo con una canción, pues, tienes que tener ganas de hacer la canción. Sí, claro que sí. Que también pasa eso cuando ya llevas mucho tiempo con una canción y dices, güey, ya estoy harto de esta canción. Estoy asqueadísimo. Sí, que la escuchas y dices, ya, quítala. O sea, ahora imagínate ambas, güey, de que estás asqueado, pero todavía tienes que terminarla, ¿me explico? Y, quieras o no, güey, el resultado, pues, termina siendo arriba del promedio. Mejor que si no entrenaras, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, tiene sentido para mí que él haya ido así y a pesar de todas las condiciones que hayan tenido ese día o en ese momento que se haya sentido en su vida, pues, las tablas nadie se las quita. Sí, pues, es como decir, güey, sabes que ahorita ando molido, pero pues voy a ir al gimnasio. Vas a tener ganancias, güey. Sí, sí, sí. Que a lo mejor no le desigual, ¿no? Pero se te va a quitar lo molido. En un momento se te va a quitar lo molido. Sí, claro que sí, güey. Te va a doler cuando lo estés siendo así. Claro, te va a gustar. Sí, pero te va a gustar. Es que no sé, güey. Es muy contrario. La música, güey, el rap, el freestyle, güey, se me hace como querer saber el futuro, güey. A caray, a ver. O sea, es que... Contexto. Es que no puedes, güey. O sea, si tú estás, güey, haciendo una rola de rap, güey, y tú te mentalizas, pero no tienes ganas, no vas a poder. O sea, puede que tú te estés diciendo, hoy voy a hacer una rola que va a ser mi mejor rola de todas las rolas que he hecho. Y cuando le estás diciendo, no te funciona la cabeza. Tal vez porque tienes... Estás teniendo un mal día, está pasando algo por tu vida que no te agrada. El, no sé, güey, chocaste el carro, güey. Sí. Tu perro te mordió. No sé. Sí, pisaste pipí con una calceta. Sí. ¿Por qué, güey? Sentí feo el tiempo. Es que así es, güey. Así es, güey. Así es. ¿Cuál, pibe? ¿El derecho? Sí, güey. ¡Ah, güey! ¡Qué güey! El que sabe, sabe, güey. Pues, eh, güey. El que sabe, sabe. Es que eres agitario, güey. Es por eso yo también. Soy capricornio. No eres capricornio, mentiroso. Típico de capricornio. Típico de cáncer. No, sí, güey. Este, está... Te vas a... Tiene que salir mal, güey, para poder que digas tú, ok, ya. Ya sufrí lo suficiente, ¿no? Y luego todavía más el freestyle, güey. Es como que empiezas a rapear y no empiezas sabiendo rapear. Es como que... Sí. Tienes una pluma. Yeah. 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 Y eso te abruma. ¡Uy! Y la gente... ¡Ah! No, sí, güey. No, ponle un... Te voy a poner en cuatro y te lo van a gritar todos. A ver, ya. Sí, güey. Sí me da cuenta de eso, de que muchas... ¿Cómo se dice? Rimas que alucinan o que hacen referencias a actos sexuales son más aplaudidas. Sí, güey. Es que es lo que entienden la gente. Así son los hombres. O sea... Que fíjate, cuando van mujeres, y me he dado cuenta de esto, las mujeres no te gritan tanto las rimas que tú haces chingonas, que tú dices de que me soltó una barrota. O sea, no te gritan en plan de que hacen... ¡No! ¿Sabes? O te gritan... Es que a veces las terminan de hacer las personas que están en el evento, ¿no? Y es más... O las dan contigo, pues. Sí, no solo es... La mayor parte de la gente... La mayor parte de la gente no entiende una rima. O te la entiende y para ello es de que la dijo raro. Y es como que, brother, no tienes idea de lo difícil que es hacer eso. Sí, que eso es cuando usas el elemento... El elemental. El elemento este de hacerlas... Es que hay un montón... ¿Cómo se podría decir? ¿Como que disonante la rima? ¿O modificas la palabra para que rime con la palabra del punch? Una rima sonante, güey. Es como que yo tengo nivel y lo hago bien. No tiene nada que ver, pero suena chido. Sí, va. Yo peco mucho de eso. Ok. Yo peco bastante de eso, güey. Porque para mí es como... ¿Sabes qué? Yo te estoy poniendo una línea de relleno, por ejemplo. Y te digo algo que para mí suene chido. O a lo mejor no lo pienso. Y simplemente sale. Pero mi idea que voy formando a veces dice... ¿Sabes qué? No rima, pero dilo. Se escucha chido. No va a ser como que... ¿Y la rima? O sea, ¿sabes cómo? Sí, sí. Porque es que es un juego de ser mañosos, güey. Sinceramente. Sí, sí, güey. El Skull hace mucho eso, güey. Sí, claro. Jugar con las mañas. Claro, es que le sabe, güey. Él... Y yo siento que gente que va entrando en el freestyle... No entiende ese tipo de determinaciones en las punchlines. El espectador en general. El espectador en general. No solo quienes van entrando. Pero bueno... Pero o sea, cualquier persona que ya tiene callo viendo... O estando relacionado con ese círculo... Pues ya entiende un poquito más, ¿no? Sí, güey. Yo me he visto en situaciones donde hay batallas... Y estoy escuchando al güey rapear... Y se vienta una bomba, güey. Una tremenda bomba que yo digo... De plano estás una barrota. Y un silencio, güey. Bien, cabrón. Y a mí nomás me sale por dentro. Sí. Yo casi no grito. Yo alzo los brazos acá... O le hago este sonido como signo de aprobación. Así que me va a caer. Güey. El... Es lo más genial que te pueden hacer en la vida, güey. Te lo juro, güey. Prueba lo, güey. Cuando tú estás con tus camaradas, güey. Y le dices... De que le haces un alburo a un compa. Sí, güey. Hay unos que hacen... Y arde, güey. Pero sí te hacen... Sí, es que... Me manché. Ay, güey, no. Sí. Me manché de blanco, ¿no? Sí, compa. De plan. Sí. No, sí, güey. La neta... Me... Siento que he encontrado más cosas ahora que he estado conviviendo más en estos eventos que, pues, de lo que uno ve a simple vista en las batallas, güey. Pero fíjate que también me...